Todos los nombres citados a continuación son de ficción, o reales. La elección es suya. En 1942 apareció un libro llamado Seis Problemas para Don Isidro Parodi, firmado por un tal Honorio Bustos Domecq. Eran relatos policiales en los que diferentes personajes recurrían al tal Parodi para resolver misterios personales. Parodi los recibía en su celda, había sido peluquero en la calle México y estaba preso por un crimen que no había cometido. El hombre tenía la capacidad de resolver cualquier misterio y el relato los tenía de todas las formas, pero el más grande era el autor. Un tal Gervasio Montenegro de la Academia Argentina de Letras, en su palabra liminar, describe a Bustos Domecq como un diablo de hombre. La supuesta educadora Adelma Badoglio ensayaba una biografía señalando que habría nacido en 1893, en la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe. Los lectores y las lectoras seríamos quienes descifraríamos el misterio. Y para eso habría que remontarse a diciembre de 1931 o a enero de 1932, no se sabe a ciencia cierta. El día en que Adolfo Bioy Casares conoció a Jorge Luis Borges. Estábamos sentados en una larga banquete, una cantidad de gente. En el centro estaba Victoria y un extranjero ilustre. En los últimos puestos los ocupábamos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Estuvimos hablando Borges y yo. Y de pronto Victoria se para, nos mira, nos dice no sean mierdas, hablan con el extranjero ilustre. Borges se turbó, volvió una lámpara, hubo que recoger la lámpara, y seguimos hablando Borges y yo. Desde entonces fuimos amigos. En 1935, esos dos escritores gigantes del siglo XX argentino escribirían su primer texto. Un folleto publicitario para leche cuajada a la martona. Le seguirían una vida de libros. Se sentaban enfrentados y al que se le ocurría la primera frase la decía. Si el otro no la aceptaba, había que empezar de nuevo. Y así escribían todo. Así nació Honorio Bustos Domecq. Inventamos el pseudónimo de Bustos Domecq, que tenía Bustos el nombre de un abuelo de Borges Domecq, mi abuela paterna. Los casos de Don Isidro Parodinos iniciaron en nuestro propio universo detectivesco. Porque mientras todos los Sherlock Holmes de la literatura universal parecían olvidados, surgía, según dicen, el primer detective de la literatura argentina. Era aquel peluquero de la calle México, que recibía a quien lo buscara en su celda, mientras cebaba mate en un jarrito celeste. Honorio Bustos Domecq. Honorio Bustos Domecq. Y una misma firma, para dos colosos. Honorio Bustos Domecq. ¿Cómo se mueren? ¿Qué cómo se mueren? Esto ha creado.